¡Suscríbete! ¿Quién dice esto? 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 Adivina Adivinador con Totis, Hiliberto y Leo Montero. ¿Quién lo dijo? ¡La francese! ¡No! Ya sé quién lo dijo. No me duran los hombres. ¡Gelinetti! ¡No! ¡Flamia Panjero! ¡No! 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 ¡Pamela David! ¡No! ¡Araceli no! ¡Porque está en pareja! ¡No! Piensen en una que no le duran los hombres porque no aceptan su trabajo. Te doy pistas. ¡Granata! ¡Ella trabaja mucho! ¡Rubia! ¡Te doy una pista más y la sacás! ¡Rubia! ¡Te diría que tiene el signo pesos en la frente! ¡Opa! ¡Baruchy! ¡No! ¡Ay no! ¡Rubia! ¡Ay ya sé, ya sé, ya sé! ¡Maglietti! ¡No! ¡Alejana Prador! ¡No! ¡Buena, buena! ¡Chicos qué mal están! ¡Menos mal que la abuela... ¡Ruliz Salazar! ¡Muy bien! Podría ser pero no. ¡Menos mal que trae el mundo del espectáculo viejo! ¡Jessy Casidio! ¡Ah! ¡Ahora sí! ¿Ves que le encanta la plata? Porque sí, le encanta trabajar, agarrar los trabajos, agarrar todo... ¡Claro! Y no tiene tiempo. Y los tipos dicen, escuchame una cosa. Yo no me bajo tu trabajo. ¡Claro! Y no te duro porque no te duro. No hay manera de durar al lado tuyo. Es que... A ver. Imagínate. Le dejo el Dayan. Sale con un repositor del supermercado. Entonces, uno no sabe cuál es el trabajo de Jessica Sirio. ¿Cómo no? ¡Para, para! ¡Yo te lo digo! Ahora, con todo respeto. Conduce en Canal 9. En el Pacto 9. En el Pacto 9. En Fox. De fila. Pero ponete en el lugar del pibe que trabaja en la colchonería. ¿Cómo hacés para salir con una chica así? Es difícil. Es difícil. Me fui de casa a los 19, dice Jessica, para terminar de ilustrar esta nota con más fotos para la algarabía de nuestro control. Antes de que me olvide, hoy termina, mañana vuelve Pablito Mirutinovich y nuestro director reemplazante. Un aplauso para Chocho Domínguez, que hoy se luchó. ¡Nos vemos, Chocho! Gracias por haber hecho a él todos estos días, Chocho. Te queremos, Chocho, te queremos. Te dedicamos la foto de Jessica, Chocho, para tu despedida. Gracias. ¡Bien! Sí, sí, está bien. Tiene el Centro de Estética también, Jessica. Sí, y Chocho también. Eh... Bueno, no...